Glow Up semana 3. ¿Cómo generar buenos hábitos? Spoiler, hazlos sencillos. Hola bellas y bienvenidas un día más a mi canal. Yo soy André Otrustos, es una imagen personal. Y hoy venimos con la tercera semana de nuestras 15 semanas para un blow up perfecto. Y hoy os voy a dar mis truquitos que me están yendo súper bien para generar nuevos hábitos y eliminar un poco los malos. Sobre todo generar nuevos buenos, lo de los malos es poco a poco. Así que empezamos. Ya vimos en la primera semana, que os la dejo por aquí, que es muy importante organizar tu espacio, tener paz mental visual para empezar una nueva vida, para que no haya nada que te distraiga o que te desconcentre a tu alrededor. La segunda semana, que también os la dejo por aquí, y vimos cómo lo más importante ya para empezar el proceso es la creación de objetivos. Darte un momento para pensar qué quieres, qué es lo que quieres conseguir, qué es lo que quieres alcanzar, cosas que sean posibles, que sean medibles, y no saturarte de objetivos. Y también en la segunda semana os dejé un PDF, ¿vale? Para que os podáis descargar y escribir vuestros objetivos. Y en esta tercera semana, que también tenéis PDF, por cierto, vamos a ver cómo empezar a crear esos objetivos, cómo empezar a crear esos nuevos hábitos que queremos crear. Y aquí os voy a dar dos cosas que yo estoy haciendo, dos consejos, dos maneras de hacerlo, que me están ayudando bastante. Lo primero de todo es hazlo sencillo, hazlo fácil. Y es más sencillo de lo que parece. Os pongo un ejemplo. Yo quiero leer, ¿vale? Quiero volver a leer, quiero tener un rato para mí para leer. Y lo que estoy haciendo, por ejemplo, para hacerlo sencillo, aparte de ponerme un momento del día en el que lo voy a hacer, yo de normal, por la mañana, yo una semana antes ya planifico mi semana, pero todos los días por la mañana me siento un momento para decir, a ver, qué tengo que hacer hoy, cómo voy a estructurar bien el día y tal. Pues en esa estructuración del día yo me pongo cinco minutos para leer. Porque sé que de tal hora a tal hora no tengo tanto que hacer, entonces en ese rato me pongo una hora y me pongo una alarma para leer. Aparte de dejar el libro que me estoy leyendo ahora en un sitio muy visible de mi comedor y cosas que puedo hacer en vez de leer, dejarlas lejos de mi alcance. Por ejemplo, los mandos los dejo ahí arriba en la estantería, mientras el libro lo dejo encima de la mesa. El ordenador lo dejo en el estudio y el libro lo dejo encima de la mesa. Así, si por lo que sea, incluso se me olvida porque no tengo el hábito de leer, lo veo y me acuerdo. Y ya es como, bueno, estoy sentada, tengo aquí el libro, pues vamos a leer. Es una manera muy fácil de empezar a motivarte a ti misma para generar esos nuevos hábitos. Aparte de quitarte algunos malos, por ejemplo, lo de sentarte en el sofá y ponerte a ver la tele y tal. Pues si dejas escondidos los mandos de la tele, te va a resultar más complicado poner la tele. Por lo que ese hábito poco a poco va a ser más difícil para ti. Y la mente es vaga, chicas. Lo que yo he aprendido de todos los libros que me he leído es que la mente es vaga. Entonces, todo lo que hagas tú para hacerle la vida más fácil a tu mente, eso es lo que va a hacer. ¿Qué pasa? Que lo más fácil es sentarse y ponerla a la tele. Pero si tú complicas ese proceso de sentarte y ponerte a ver la tele, tu cabeza no la va a querer hacer tanto. Y va a preferir lo fácil, que es leer el libro que está ahí. Parece sencillo, lo es. Y eso lo podemos hacer con un montón de cosas. ¿Qué quiero comer mejor? Pues cógete un día a la semana, una tarde, lo que sea, y hazte recetas que sean más saludables, con las que vayas a nutrirte bien y que te gusten, pero que sean más saludables y las dejas hechas en la nevera. Cuando tú llegues, va a ser mucho más fácil ponerte el tupper, calentártelo y comértelo, que incluso comprar algo prehecho, precocinado y tener que calentar, lo que poner en el horno, que tal, que cual. Va a ser mucho más fácil comer saludable que comer mal. Así que lo que tenemos que hacer es poner los hábitos que queremos conseguir y decir cómo podemos hacerlo más sencillo. Esta es la hoja que yo he hecho. Primer hábito, cómo hacerlo más sencillo. Te apuntas ahí cómo hacerlo más sencillo. Segundo hábito, cómo hacerlo más sencillo. Pues lo hago ahí. Y también abajo he puesto malos. Cómo evitar, cómo hacer más difícil un mal hábito. Pues primer hábito malo que tengo, tal. Cómo evitarlo o cómo hacerlo más difícil. Y si eso poco a poco lo vamos haciendo, no hace falta que lo hagamos todos el primer día, pero si poco a poco lo vamos haciendo, se van a ver resultados. Y de verdad que es un método súper sencillo. Lo segundo que yo estoy haciendo es reducirlo a lo absurdo. Es decir, si tú quieres todas las mañanas levantarte y hacer ejercicio, pero no lo has hecho en tu vida y lo has intentado varias veces, no lo has conseguido y no lo has hecho, empieza por ponerte la ropa de deporte. ¿Cómo lo oís? O sea, yo cuando lo leí, flipé y dije, pero lo he estado haciendo y de verdad que se hace. Empiezas una semana, dos semanas, simplemente te levantas y te pones la ropa de deporte. Ya está. No te vas a hacer ejercicio. Simplemente te pones la ropa de deporte. Cuando ya simplemente te levantes y te vayas a poner la ropa de deporte ya por inercia, entonces te vas a andar cinco minutos. No más. O dos. O tres. Simplemente bajas a la calle, te das una boletita y vuelves a subir. Cuando ya eso te resulte súper fácil y sea algo natural, ya te pones, pues puedes incluso andar media hora o una hora. Pero lo difícil es empezarlo. Es como lo de ir al gimnasio. Tú quieres ir al gimnasio. Lo realmente difícil del gimnasio no es una vez estás en el gimnasio, es llegar. Pues antes de apuntarte al gimnasio, tú te pones una hora todos los días y es ahora, te pones la ropa de deporte, te vas al gimnasio. Cuando llegas a la puerta del gimnasio te vuelves a tu casa. Ah, Andrea, pero yo quiero empezar ya a ir al gimnasio. Sí. Si tú tienes una rutina, que de lo normal puedes ir al gimnasio, va tres, cuatro días, y quieres aumentar uno, perfecto. Pero si realmente tú nunca has ido al gimnasio o muchas veces que has ido, has ido una vez, lo has dejado, tal, va a pasar lo mismo otra vez. Si vas a hacer lo mismo, no esperes resultados diferentes. Entonces, ¿que tienes que atrasar 15 días, 20 días, un mes en apuntarte al gimnasio? Pues lo haces. Pero sabiendo que cuando te apuntes vas a ir. Entonces, pues si tu objetivo es ese, tú durante un mes vas todos los días al gimnasio y te vuelves. Sin entrar, sin apuntarte. Vas a la puerta y vuelves. Y estás creando un hábito de ir al gimnasio. No de hacer ejercicio y tal, eso ya lo verás luego. De ir. Es que parece absurdo, pero es como... O sea, un novela a esta persona, por favor. ¿Quieres leer todos los días y hace mil años que no lees todos los días? Ponte dos minutos al día a leer. Dos minutos. Es una hora que más o menos de normal en tu día a día no tengas mucho que hacer. Antes de dormir, mientras desayunas, después de comer, lo que sea. Y lees dos minutos. No más. A los 20 días, al mes, a los 15 días, o lo que te cueste a ti, que ya irás directamente a leer, ya puedes ponerte a leer lo que tú quieras. Pero es que lo difícil no es leer, no es ya en el momento de leer, es ponerte a leer. O sea, vosotros pensad en lo que estoy diciendo. Esto es magia. Así que la segunda, el segundo pdf que os he puesto, es cómo reducir al absurdo tu hábito que quieres implementar. Primer hábito, reducción al absurdo. Primer hábito, reducción al absurdo. Segundo hábito, reducción al absurdo. Reducirlos a lo absurdo, a lo primero que tienes que hacer. Parece una charrada, pero funciona. Y esto ya no es un paso a seguir, pero sería como mi tercer consejo extra, y es que os toméis vuestro tiempo. No necesitáis hacerlo todo mañana. No necesitáis cumplir vuestros objetivos en dos meses. No es verdad porque no lo vais a hacer. Es muchísimo mejor mejorar un 1% al día, mejorar un 90% a la primera semana, y el resto nada. Vosotras pensad si hace dos años hubieseis mejorado un 1% al día, o incluso un 1% a la semana. Que durante dos años enteros, desde hace dos años, hubieseis ido al gimnasio sin entrar, creando el hábito de ir al gimnasio, creando el hábito de leer, creando el hábito de comer más saludable, creando... ¿Cómo sería vuestra vida ahora si hace dos años hubieseis empezado súper poquito al día? Reflexionar. Yo sé que lo queremos todo ya, yo me incluyo, a mí también me pasa, a mí también me frustra, pero tener en la cabeza que la vida es larga al final. Eso de la vida es muy corta, tal, sí, o sea, tienes que disfrutar de la vida, tienes que tal, porque tal, pero tampoco tenemos tanta prisa. No necesitamos todo ya, podemos fluir. Y esta es una de las cosas que a mí me está costando más, pero que creo que es lo más importante y es dejar fluir, es decir, no obsesionarte con un objetivo. Yo me he puesto objetivos porque si no tienes un fin, no tienes un objetivo, no sabes ni qué hacer porque no sabes a dónde tienes que llegar, pero no obsesionarte con eso, no obsesionarte con conseguirlo mañana, no obsesionarte con conseguirlo dentro de un mes, no obsesionarte, simplemente ir poquito a poquito caminando hacia ese objetivo. Que tardas un año, tardas un año, que tardas dos, tardas dos, que tardas seis meses, estupendo, que tardas tres, pues también. La cuestión es no rendirse, es no veo resultados el primer mes, ya está, ya no hago nada. Y ahí reside el éxito. Así que bellas, espero que os haya gustado, creo que este es el vídeo más corto de los blowups, pero es que creía que era importante hablar de esto, de la creación de hábitos, de cómo nos exigimos demasiado cosas que nos exigimos mucho cuando a otras personas no le exigiríamos eso. Entonces, ¿por qué tratamos mejor a los demás que a nosotros? Si tú a una persona no le exiges, tanto como a ti, si a una amiga, a tu pareja, a tus padres, a tus hermanos, no le exigirías, ni estarías ahí machacando a esa persona por no conseguir X o por no hacerlo rápido o por tal, porque a ti sí. Dejad de hacerlo. Así que bellas, espero que os haya gustado este tercer vlog de El Glow Up Perfecto. Espero que os haya servido, ya sabéis que tenéis los PDFs abajo, que si tenéis cualquier duda me podéis preguntar o ven directamente a mis redes sociales y lo comentamos por ahí. darle like al vídeo si os ha gustado y compartirlo con aquellas personas que penséis que les puede gustar, porque ya sabéis que me ayudáis mucho compartiendo los vídeos. Suscribiros y activad la campanita para no perderos nada y seguir potenciando vuestra imagen personal. ¡Nos vemos!